Uno de los centros importantes, más reconocidos de entonces el polo científico, hoy integrante de BioCuba Pharma, es el Instituto Finlay de Vacunas, que durante muchos años dirigió la doctora Concepción Campa, Conchita, y que hoy tiene a otro prestigioso científico cubano al frente de esta institución, el doctor Vicente de Beres Bencomo, quien ha estado muy inquieto desde que la noticia de esta enfermedad ha puesto en viva a todo el mundo y junto con su equipo de trabajo también ha estado en función de esta urgencia para la ciencia cubana. Doctor, ¿sobre qué bases ha trabajado el Instituto Finlay para involucrarse en el enfrentamiento a esta enfermedad? ¿Cuáles son las ideas conceptuales sobre las que han estado ustedes trabajando? Sí, sí. Buenas tardes, Randy. Buenas tardes, televidentes y radioventes. Es un tremendo privilegio poder dirigirnos a nuestro pueblo para tratar de explicar el resultado de estas intensas jornadas de trabajo para tratar de contribuir de alguna manera a sofocar esta pandemia. Cuando hablamos de vacunas y que puedas haber en vacunas, por favor, la pantalla. Cuando hablamos de vacunas y podemos, vamos a tratar de ejemplificarlo de manera sencilla, de manera sencilla, tratando de un poco de hacer una especie de viaje rápido junto con el virus para ver qué es lo que pasa y qué oportunidades tienen las vacunas en combate. Bueno, obviamente, obviamente, todos soñamos con una vacuna específica que pueda resolver el problema de la pandemia de un solo golpe. Lamentablemente... Hay que trabajar intensamente en esto, pero obviamente esto no es una solución para este año. Bien, y por lo tanto, bueno, nosotros, si me pueden volver a poner la pantalla, nosotros lo primero que tenemos que hacer es alejarnos del virus. Bien, y lo que está representado en rojo, como esa barra en rojo, es ponerle justamente una barrera al virus lo más posible. Estamos hablando de todas las medidas que hemos tomado. Yo no voy a insistir en ellas, pero bueno, evidentemente, nosotros tenemos que tratar de lograr que el virus no nos alcance. Un elemento que a lo mejor no es tan conocido con respecto a esa barrera, y es que la barrera impide que el virus no nos alcance. Pero incluso si el virus no nos alcanzara... Cuando estamos hablando de una barrera, estamos hablando de nasobuco, de distancia... Primero, distanciamiento social. Las primeras vacunas realmente son esas. Segundo, higiene. O sea, estamos hablando de atacar el virus y alejar el virus en todo lo posible. Pero además de esta barrera, nasobuco y espejuelo. Nasobuco y espejuelo que tratan de proteger las entradas que el virus tiene. Incluso si esas barreras fallaran y nos llegáramos a infectar, no es lo mismo que lo hagamos con una barrera que sin una barrera. Porque parte de lo que va a pasar después depende de cuánto virus recibimos, qué cantidad, qué carga viral nosotros recibimos. Mientras más carga viral nosotros vayamos a recibir, más difícil va a ser la tarea de nuestro sistema inmune de arreglárselas con esa carga viral. Bien, y por lo tanto, estamos hablando de que, por favor, la próxima diapositiva. Por lo tanto, estamos hablando de que si llegara el momento en que nos infectáramos, entonces, bueno, estamos hablando de que el virus logró entrar al organismo y el virus logró infectar. A partir de que el virus nos infecta, nosotros podemos, por favor, la próxima pantalla, nosotros podemos salir entonces a varias situaciones. Bien, estamos hablando de que a partir de que el virus nos infecta, el virus empieza una batalla con el sistema de defensa del organismo. Y la buena noticia es que hay un grupo importante de personas que logran mantener al virus en un equilibrio en el cual el virus no logra ganar esa batalla. ¿Los asintomáticos? Entonces, estamos hablando de los asintomáticos. Los asintomáticos son, por así decirlo, la pesadilla epidemiológica, porque estamos hablando de que son personas que tienen el estancón. Son las cosas difíciles para doctor Durán y su equipo, ¿no? Están contaminados y no sabemos que son. Eso en términos, y no cambia nada lo que yo voy a decir, eso en términos epidemiológicos son la gran pesadilla. Pero en términos individuales, en términos de resultado de la batalla del sistema inmune con el virus, esos individuos son exitosos, porque esos individuos, su sistema inmune ha logrado controlar la viremia, controlar al virus, y ha logrado evitar que el virus provoque la enfermedad. Y por lo tanto, parte de lo que necesitamos hacer es tratar de entender cómo es que esos asintomáticos lo hacen, qué es lo que esos asintomáticos tienen, qué características tiene su sistema inmune, que ha logrado hacer eso. Porque, y por favor, la próxima pantalla, el otro caso es cuando ese equilibrio se rompe, cuando el virus logra sobrepasar al sistema inmune. Cuando el virus logra sobrepasar al sistema inmune, entonces estamos hablando de que a partir de ahí el virus empieza a ocasionarnos síntomas. La aparición de síntomas es sinónimo de enfermedad. O sea, el virus ha empezado a hacernos daño. Obviamente esto puede transitar leve, y estamos hablando de que ahí, en esa batalla, el sistema inmune del huésped no salió tan mal, pero esto puede transitar a grave, sobre todo a partir del hecho de que el virus aprovecha alguno de esos sistemas y utiliza después el sistema inmune, porque la mayor parte de las personas se mueren en el tránsito hacia grave o crítico, se mueren no como consecuencia del virus, no es el virus que nos mata, lo que nos mata es la reacción inmune excesiva que se provoca a partir de esto. Entonces, estamos hablando de que, y por favor a la próxima pantalla, estamos hablando de que qué pudiéramos hacer ahora en lo que llega esa vacuna tan soñada. Podemos hacer algo con las vacunas y con la inmunidad. Entonces, parte del cuestionamiento que estamos haciendo, bueno, ¿quién es responsable de ese equilibrio? Ese equilibrio que es tan importante, porque el asintomático con ese equilibrio logra controlar el virus, y al que se le rompe ese equilibrio termina en enfermedad. Y por lo tanto, parte de lo que es importante entender es cómo es que nosotros, o sea, de qué depende ese equilibrio. Y lo primero que podemos decir de este virus, pues es un virus nuevo, no lo podemos decir con otras enfermedades, donde hay inmunidad, pero lo primero que podemos decir con este virus que es nuevo, es que el responsable de ese equilibrio no es la inmunidad específica. No hay inmunidad específica en las personas. Para este virus, porque es nuevo. Los asintomáticos no es porque tienen inmunidad específica, los asintomáticos están logrando controlar el virus, a partir de otras ramas del sistema inmune, que no es la inmunidad específica. Por favor, la próxima pantalla, que ya va a ser la última, estamos hablando que es la inmunidad inespecífica, contrario a la específica. Bien, y esa inmunidad inespecífica se refleja en la llamada inmunidad natural o inmunidad innata, que tenemos todos, pero la competencia de esa inmunidad natural o innata no es igual en todo. Depende de la edad, depende de un grupo de fenómenos. Bien, ahora, esa inmunidad innata podría ayudarnos a mover, a mover el espectro de la enfermedad, el espectro del desarrollo clínico de la enfermedad, tratando de reducir los que transitan a grave. Si logramos suministrarle aquellos elementos de la inmunidad innata que al asintomático le están permitiendo controlar la enfermedad. Bien, y por lo tanto, en las estrategias que tenemos, ya sí, queda una diapositiva más para ya ilustrar gráficamente esto, de lo que queremos hacer es cambiar la balanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar la balanza de tal manera de tratar de bajar a aquellas personas a costa de suministrarles una inmunidad innata más adecuada, tratar de bajar a aquellas personas que no logran controlar, no logran tener equilibrio, a partir justamente de, y pasan justamente al tipo asintomático, o sea, que sí logran controlar la enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el arsenal que tenemos para poder hacer eso? Cuba tiene, la industria de tecnología cubana, tiene dos vacunas. Dos vacunas que sabemos que son potentes estimuladoras del sistema inmune innato. En nuestro caso específicamente, el caso del Instituto Finlay, tenemos una vacuna histórica, Bamengo BC, que fue desarrollada justamente para otra gran epidemia, la epidemia de los años 80-90 de meningitis B, donde fue necesario para poder lograr conquistar y poder evitar la enfermedad meningocóxica B, fue necesario generar una nueva vacuna que era un gran potenciador del sistema inmune innato. Entonces, disponemos de una vacuna que, y de un grupo de cosas, donde se ha demostrado que los componentes de esa vacuna son tan potenciadores del sistema inmune innato que están usándose ahora en algunas vacunas de cáncer, en algunas vacunas de alergia, o sea, que no tienen nada que ver, si se va a ver, no tienen nada que ver con el propósito inicial. Explotan solamente la propiedad de la potente inmune estimulación del sistema inmune innato. Entonces, bueno, nosotros pensamos, hemos lanzado un gran proyecto, donde un proyecto colaborativo, donde participan muchas instituciones, es imposible que se me olvide citarla, además del Instituto de Fenlay, tenemos una participación muy destacada, del Instituto de Medicina Tropical, de los dos organismos regulatorios que nos ayudan en todas estas aplicaciones clínicas, el SEMEDCC, y por supuesto de las autoridades de MISAP. ¿Qué aspiramos a hacer con esta aplicación de algo para lo cual se tiene total garantía de seguridad? Y sabemos además que es un estimulante importante el sistema inmune innato. ¿Qué nos falta saber? ¿Qué evidencia tenemos que construir? Si con estas dos propiedades nosotros logramos impactar sobre el espectro de la curva de la enfermedad y de tal manera de reducir el número de personas que transitan a grave y reducir el número de personas que se enferman y tratar de moverlo asintomático o idealmente aquellos que no se enferman, porque también es posible pensarlo. Y ese es parte del proyecto que aspiramos a empezar por algunos grupos de riesgo. Estamos en los toques finales de la organización de esto para definir porque obviamente la aplicación de una vacuna en este momento es compleja a partir de toda la organización de distanciamiento social y de todo lo que tenemos. Estamos analizando cuáles son las formas que sean menos invasivas en términos de romper aquellos elementos de distanciamiento social que tenemos. Estamos en los toques finales y oportunamente se le explicará a la población qué es lo que queremos hacer y cómo es lo que queremos hacer. Entonces se debe aprovechar de tener ciencia constituida para atacar un problema que no tiene solución específica hasta dentro de meses y que por lo tanto hay que crearle barreras también para bajar gente, bajar personas de la parte más difícil de esta enfermedad. Esa es la apuesta. Ahora,